Más de 100 años navegando, entonces el costeño se quedó. El costeño se fue quedando en su tierrita, se fue montando, se fue instalando, y va quedando ese sabor, y quedó ese sabor del carnaval, de los festivales. Era un pueblo muy pujante, toda la economía del país, el desarrollo entró por el Río Magdalena. Onda es un pueblo caribeño metido a más de mil kilómetros de la costa. Este tipo de mezclas culturales, de capacidad de conectividad de la gente, también impulsa nuevos desarrollos locales, regionales, que si bien de pronto no marcan en el país un crecimiento alto en el PIB, sí le marca a la localía unas mejores condiciones de vida. El río hay que volverle a meter esa dinámica, esa dinámica comercial, esa dinámica social, esa dinámica cultural, y estar uniendo los pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!